El Día de la Mujer, obviamente sabemos que en el contexto en que vive nuestra ciudad con tantos femicidios, secuestros, tan sensibles, no es para celebrar, pero sí para conmemorar. Y por supuesto este tema no es ajeno a la Iglesia, no es ajeno a nosotros, es por eso que hemos dialogado con Graciela Divo, pero me gustaría que prestaran atención a lo que ella reflexiona y que de alguna manera nos permite también a nosotros los cristianos, los católicos, también tener una apertura mental con respecto a este tema. Especialmente en cuanto al rol de las mujeres. Adelante Luisito. Y tenemos nuestro primer contacto telefónico en este primer Mateando con la Vida en su séptima temporada. Y como es costumbre de Mateando con la Vida, le vamos a pedir a nuestra invitada que se presente, que nos cuente quién es, dónde vive y a qué se dedica. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa Mateando con la Vida. Yo soy Graciela Divo, soy religiosa de las hermanas dominicas, más conocidas como las tucumanas. Vivo en una comunidad aquí en Aedo, provincia de Buenos Aires. Y bueno, me dedico a lo que es una pasión en mi vida, que es leer junto con otros, Biblia, interpretarlo desde nuestra realidad, buscar siempre perspectivas nuevas que nos ayuden a vivir cotidianamente. Desde distintos lugares, ¿no? Una cosa es leerla con mujeres, otra con jóvenes, otra con otro tipo de grupos, barrios. Así que bueno, es fundamentalmente eso. Y también me gusta mucho estudiarla, aprender cosas nuevas para poder transmitirlas, descubrir por qué vivían así aquellos primeros hermanos y hermanas. Y también una experiencia muy linda en mi vida es los círculos de mujeres, donde buscamos formas de vivir una espiritualidad integral, holística. Graciela, ¿qué importancia tiene dentro de la fe, desde los evangelios, la mujer? ¿Y cuál crees vos que es el rol que debe cumplir la mujer en el seno de la iglesia? Ay, Guillermo, qué pregunta. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que aprendí a que es mejor decir las mujeres que la mujer. Porque cuando decimos la mujer parece como una cosa abstracta, ¿no? Como si fuera una esencia. No hablamos del varón, no hablamos de los varones, también hablamos de las mujeres. Y a mí me parece, lo primero que me resueña es esa convicción de la fe tan antigua, ¿no? Que viene desde el Génesis, desde aquellas primeras intuiciones del pueblo de Dios, a la luz de la voz de Dios, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No habría nada más que decir. La importancia es, solo por el hecho de ser mujer, vale la pena y el esfuerzo de vivir la fe, de decirla, de proclamarla. Es nuestra diferencia de ser mujeres, ¿no? Y desde ahí arraiga todo. Es una cuestión de ir muy a las raíces. Fuimos creadas como mujeres y nos fuimos haciendo mujeres en una sociedad muy concreta para nosotros, nuestro país, para ustedes Catamarca, para mí Bahía Blanca donde nací, después los lugares donde fui viviendo, ahora en Buenos Aires. Cada lugar nos va modelando un poco, ¿no? No es que haya una esencia universal, abstracta. Nos vamos haciendo mujeres y varones. Y es entonces, pienso yo, en esa fidelidad al contexto donde nacimos, a las personas con las que vivimos, a los valores, a las ideas que vamos viviendo en comunidad, nos vamos haciendo cada vez más mujeres de fe, varones de fe, en diálogo, en relación. Y por eso yo creo que pensar esto en la iglesia es simplemente una consecuencia de la raíz. Cuando vamos a la raíz y pensamos, yo nací mujer y me hice mujer y me fui haciendo mujer creyente, ese es el lugar que tengo. Donde quiera que esté, en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, en donde sea, ser mujer y ser mujer de fe. Y creo que son tiempos muy lindos estos, ¿no? Para manifestarnos como cada una es y como vamos siendo las mujeres que vivimos en comunidad con otros y otras. Toda la sociedad nos necesita así, no solo la iglesia. Las familias nos necesitan así, paradas sobre sus propios pies, como quien dice, alineadas, la mente, el corazón, los pies, el cuerpo, para ser. Para ser como vamos sintiendo que queremos ser y como vamos percibiendo que Dios quiere que seamos. Mientras esperaba la otra pregunta, me quedó resonando en el corazón que la importancia es que si nosotras no hacemos ver nuestra mirada, nuestro punto de vista, nuestra voz, nuestra manera de amar, de relacionarnos, ¿Quién va a mostrar el rostro femenino de Dios en la historia? Siempre se habla de Dios Padre, pero ese lado femenino de Dios, ¿cómo lo podemos descubrir? Se habla de Dios Padre porque la Biblia es un conjunto de textos, de relatos de un pueblo que se fue formando en contextos de cultura patriarcal, patriarcales. Las culturas patriarcales que todavía existen, tal vez existen en nuestra mente, en nuestro corazón, privilegian solamente el lado masculino, lo valoran más que el lado femenino, incluso pueden llegar a ejercer violencia, lo masculino sobre lo femenino, vamos a ponerlo en concreto. Estamos asistiendo día a día a crímenes, a feminicidios horrorosos, de mujeres, niñas, por manos de sus parejas, sus padres, sus hermanos, del entorno familiar. Entonces, estos contextos patriarcales van modelando, van formando nuestras ideas, nuestra manera de valorar, de juzgar. Y claro, al ir plasmándose los textos por escrito, el nombre que tenían y que era dominante, era esa manera de ver la vida a través de los lentes patriarcales, ¿no? Sin embargo, hay una buena noticia, que a mí por lo menos me resulta muy liberadora. Está estudiado además que nunca, o vamos a decir al revés, siempre, en todas las culturas, en todas las familias, podríamos decir, en todos los libros de la Biblia, no ha triunfado completamente el patriarcado. O sea, los valores patriarcales o machistas, como decimos hoy en día, ¿no? Siempre hay pequeñas rendijitas, huequitos, donde hay que saber mirar palabras, imágenes, expresiones. Y ya, para contestar un poco tu pregunta, formas de hablar de Dios que quedaron de las antiguas culturas, antes de que triunfara el patriarcado, que nos hace ver que las personas, cuando pensaban en Dios, también lo pensaban femenino. O sea, Dios no tiene sexo. Nosotros nos acercamos a Dios y lo nombramos desde nuestras formas mentales de concebir el mundo. Por eso, hacemos un esfuerzo lentamente en recuperar esos textos en los profetas, donde Dios se muestra como una madre tierna, que lleva en sus brazos a sus criaturas, que da de mamar, que les enseña a caminar, ¿no? No solamente como padre. Entonces, por un lado, recuperar de nuestros textos esas imágenes. Descubrir que también en los textos del Nuevo Testamento hay joyas realmente, perlas preciosas que deberíamos conocer, que muestran que Jesús nació en una cultura patriarcal, pero no tenía un pensamiento patriarcal completamente. Generó un movimiento de cambio donde las mujeres estaban en pie, codo a codo con los varones y podían ser líderes y podían... Después, ya sabemos, la historia, la pulseada de poder, ganaron las tendencias patriarcales masculinas, ¿no? Y un poco unido con la primera pregunta, para ver a Dios en femenino, las mujeres tenemos que decir nuestro punto de vista. No hay otra manera. A Dios lo vemos a través de los cuerpos de las personas, ¿no? Los cuerpos de varón, los cuerpos de mujer, de la diferencia sexual, de todas las formas de manifestación humana que tiene hoy la humanidad y que para eso hay que abrir mucho la cabeza, el corazón. No juzgar, no asustarse, no criticar y pensar que Dios no puede estar encerrado en un concepto tan chiquitito como es varón, como es patriarcado. Esa es una deformación de Dios. Dios es siempre más grande, más infinito, más inmenso, una luz y una misericordia amorosa que se manifiesta como varón y como mujer. Bueno, el tema es largo, Guillermo, pero me parece que algunas de estas cositas nos pueden ayudar a pensar y animarnos, ¿no? A ver este tema tan hermoso desde otro lugar, con otros ojos. Graciela, me gustaría compartirte una analogía propia de nuestra cultura, no solo del país, no solo de mi provincia, de mi región, sino de Latinoamérica, creo, y puede que me equivoque y en esto me ayudaría que, me gustaría que me ayudaras a ver con claridad, porque yo siento que América Latina tiene una hermosa referencia con la Madre Tierra y los creyentes, los cristianos, tenemos una referencia no solo en Dios, sino también en María Santísima. Y yo digo la analogía porque hoy la Tierra clama la sangre de tantos hermanos y hermanas y María también hace sentir su voz por tantos hermanos y hermanas que sufren. ¿Cómo podemos unir este grito de la Tierra con el de María? Creo que es un tema muy fuerte este que estás proponiendo para pensar juntos y primero decirte que sí, yo recibo esta analogía, creo que es muy profunda, muy simbólica, muy arraigada en nuestras células, lo sepamos o no. Venimos de la Madre Tierra y somos engendrados en la fe también desde una comprensión materna que la incluye a María como Madre de Jesús. Y lo otro que se me ocurre es que cuando nosotros podemos ver la María en lo que es poco que dicen los evangelios de la María histórica de esa mujer de Nazaret, lo poco y lo mucho, la vemos como una discípula. Ella se puso en camino junto con otras mujeres a ser el camino que Jesús iba haciendo de pueblo en pueblo, no sola, no con privilegios, en grupo, con otras, con otros y hasta el final, ¿no? Está ahí junto con las poquitas mujeres que se atrevieron a estar en el momento más crudo, indifícil y determinante de la vida de Jesús. Entonces, yo pienso que esta es una invitación muy fuerte a formar comunidades, fuertes en el amor, ¿no? Fuertes en lazos, fuertes en convicción, no fuertes con ese poder de la violencia que arrasa, sino esa fuerza, como dicen las cartas de Pablo, firmes en el Señor, ¿no? En la cultura antigua decir que alguien estaba firme es que tenía una opinión, una convicción profunda. Si nosotros logramos conformar esas comunidades de varones y mujeres con opiniones firmes, enraizadas en lo que cada una y cada uno es y nos atrevemos como comunidades pequeñas, grandes, no importa el tamaño, a estar ahí al lado de los que sufren y lo tercero es aparece el discernimiento, no hay recetas, no se puede hacerlo, ¿verdad? Porque los problemas que tenemos son gravísimos, son enormes. Parece que quedó cortada la última parte, pero creo que se entendió. para unir nuestros cuerpos, nuestras voces y corazones con el grito de la tierra no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo en comunidad y ahí la tenemos a María como ejemplo de discípula en medio de otros discípulos y discípulas y descubrir juntos en discernimiento qué significa estar ahí, al lado de los que más gritan, de los que más sufren, porque cada contexto es diferente y además pienso que esta es otra cosa importante para este momento cultural, no creer que nosotros los cristianos por ser cristianos tenemos ni toda la verdad ni todas las luces porque de hecho hay muchas personas en el mundo que no se hacen cosas mucho más extraordinarias que las nuestras. Esto lo digo para que tengamos esa humildad de ponernos codo a codo con la sociedad civil, con los grupos que no piensan como nosotros pero que están también ahí al lado de los que más sufren y poner nuestro granito de harina, nuestra convicción que nace de verlo a Jesús, su vida, su manera de relacionarse, sus valores, su visión del mundo, de Dios y ahí es el camino. Me parece que no se puede decir mucho más, yo por lo menos no me atrevería a decir mucho más. Por último Graciela y hablando y reflexionando sobre la importante presencia de la figura de la mujer no solo en la fe sino en lo cotidiano, tengo una última preguntita porque a lo mejor nos permite entender más y que tiene que ver con lo siguiente ¿Qué hubiera pasado si María dijera no? Mira Guillermo, yo no me siento capaz de responder esa pregunta porque es imposible pensarla y sobre todo porque pienso, pienso, siento, creo en un Dios inmenso, una divinidad sabia y amorosa que siempre sabe trascender los límites humanos y acompañarnos aún en los momentos más oscuros donde no sabemos no podemos, nos equivocamos, no sabemos decir que sí. Pienso que Dios en quien yo creo, la sabiduría amorosa infinita de Dios hubiera encontrado caminos, pero esto es pura hipótesis porque no se puede reflexionar sobre lo que no existió. Creo que lo que tenemos que hacer es agradecer y bendecir la respuesta de María como representante de tantas mujeres que junto con ella dijeron que sí en un contexto de guerra, de violaciones, de pobreza, de marginación y se atrevieron a decir que sí como hasta el día de hoy. Nosotros la destacamos a ellas porque el igual enorme que tienen en nuestra historia de fe, pero hay que valorar esas respuestas y lo demás queda en manos de Dios. No se me ocurre nada más. Muchísimas gracias Graciela por este diálogo. Es muy iluminador escucharte y uno puede apreciar la sabiduría que tenés pero desde el compromiso que vos haces de tu vida religiosa y no sólo en el cuerpo a cuerpo con tantos hijos e hijas sino también en el estudio en la reflexión. Fue un hermoso diálogo contigo Graciela y bueno tu palabra final es para Mateando con la vida. Bueno Guillermo me quedan grandes esas palabras pero entiendo que cuando nos sintonizamos desde el corazón nos brotan las maravillas que Dios hace en nosotros. Para mí fue una oportunidad de hacer una pausa en medio de lo que estaba haciendo y ponerme a pensar estas cosas así sin mucho rato dejar que broten lo más espontáneamente posible desde el corazón y sabiendo que a lo mejor puedo no ser bien interpretada o no entendida pero bueno así somos hacemos lo que podemos y si pude aportar un granito de arena bueno está buenísimo el día está completo gracias por la invitación y sigan haciendo estos espacios para hacernos pensar en voz alta y compartirlo en libertad muchas gracias bien